Nena yo me voy, en el ultimo tren, ya esta por salir, vamos al andén Mi niña a ti te quiero, tu lo sabes bien, pero debo dejarte porque sale el tren Pero pronto, mi niña pronto volveré Ya viajando estoy, en el ultimo tren, alejándome voy, de quien me quiere bien Mi niña a ti te quiero, tu lo sabes bien, pero debo dejarte porque sale el tren Pero pronto, mi niña pronto volveré Nena yo me voy, en el ultimo tren, ya esta por salir, vamos al andén Mi niña a ti te quiero, tu lo sabes bien, pero debo dejarte porque sale el tren Pero pronto, mi niña pronto volveré Ya viajando estoy, en el ultimo tren, alejándome voy, de quien me quiere bien Mi niña a ti te quiero, tu lo sabes bien, pero debo dejarte porque sale el tren Pero pronto, mi niña pronto volveré Pero pronto, mi niña pronto volveré ¡Gracias!